Ahora les voy a enseñar a hacer los frijoles refritos a la mexicana. Ustedes ponen a cocer su frijol normal, como les he enseñado como se dice y como lo dicen ustedes, como acostumbre. Ya que estén cocidos, les sacan el grano con un poquito de caldo y lo machacan así, de esta manera. Lo van a aplastar bien, 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 bien. Bien, puede ser que, si les quedó de alguna comida, frijol con puerco, frijol con pollo, o lo quieren hacer exclusivamente para hacer los refritos, ya que está, les digo, guisado, bien cocido, lo machacan. Aquí vamos a freír, vean, esto es como un cuarto de frijol y vamos a freír media cebolla chica en cuadritos. Y medio chile dulce, un tomatito, un dientecito de ajo y unas cuatro hojitas de epazote. Agregamos el frijol cuando ya está así doradita la cebolla. Lo agregamos y lo mezclamos muy bien. Lo mezclamos y le vamos a poner también un chile, un chile serrano en rodajitas a la mitad, lo cortan, le quitan la semilla, lo parten a la mitad, después lo cortan así otra vez a la mitad. Y le vamos a poner unas ramitas de cilantro, unas cuatro ramitas, así picadas. Y lo mezclamos muy bien. Este frijol tenemos que moverlo, 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 moverlo hasta que vaya secando, que quede con muy poco caldo, que no quede seco, que se les pegue, pero sí que no quede este caldito. Se tiene que ir secando y va a quedar bien. Y ese es el frijol refrito, que se acompaña para cualquier platillo, como carnitas, bistecas, lo pueden comer con tostaditas, con pan también, con pan tostado, con lo que gusten. Entonces vamos a irle moviendo hasta que vaya secando. Ya los frijoles ya están secos, vean como se fue secando el caldito y así van a quedar. Esos son los frijoles refritos. Así ya lo vamos a apagar porque cuando se enfríe va a quedar un poco más seco. Pero se fue secando el caldito y va a quedar así. Ya lo apagamos. Y lo pueden servir con queso blanco sopero encima, con unos totopos, con lo que gusten. Estos son los frijoles a la mexicana, frijoles o el frío. Espero que les haya gustado y poco a poco les iré subiendo otras recetas.